Esta semana hemos viajado hasta el sur de Marruecos para poner a prueba uno de los mejores todoterreno del mundo, el nuevo Ranch Rover, que se ha renovado por completo. Acaba de llegar y lo hace pisando fuerte. Lo único que mantiene respecto a su antecesor es la filosofía con la que fue concebido. Conserva su ADN. Por lo demás, cambia en numerosos aspectos. Así es el buque insignia del Ranch Rover. 450 kilos menos de peso y un gran despliegue tecnológico hacen que el nuevo Ranch Rover sea muchísimo más eficiente que su antecesor. Y en centímetros cúbicos nos hemos venido a probarlo al corazón de Marruecos para someterlo a un test extremo. La pérdida de peso le ha permitido mejorar su único punto débil, el enorme tonelaje del que tenía que tirar la versión anterior. Esto lo consigue, entre otras cosas, gracias al uso intensivo del aluminio en la carrocería y el monocasco. Pero es en el momento de abandonar el asfalto cuando este Ranch Rover más te impresiona. Da igual si son pistas de tierra, piedras o espectaculares zonas de dunas. Es en las situaciones más complicadas cuando salen a relucir las ayudas electrónicas. El Terrain Response, de segunda generación, con los programas normal, sport, nieve, grava, arena, barro o piedras, te permitirá llegar a lugares insospechados. Todos estos programas electrónicos se complementan con el Dynamic Response, una ayuda más que sirve para variar el recorrido de la suspensión. Da igual si escoges los propulsores diésel V6 o V8 con 258 o 339 caballos, o el más potente de todos, el gasolina con 510. La eficacia es máxima. Para llegar a este punto y construir uno de los mejores coches del momento, la casualidad ha tenido poco que ver. Todo está fundamentado en los 42 años de historia de este modelo. El Ranch Rover es uno de los mitos de la marca. Fue el primer automóvil que circulaba bien tanto dentro como fuera del asfalto. El primer coche de lujo con capacidad 4x4. Una filosofía que hoy se adapta a los nuevos tiempos. La sensación de espacio domina el interior. Llama la atención la reducción de botones que se ha producido, algo que sin duda facilita la vida del conductor. Con menos botones se manejan más variables y a esto hay que añadir la pantalla táctil y los sistemas multimedia. Con esta nueva generación del Ranch Rover, una vez más, la marca británica ha dado una vuelta de tuerca y se sitúa un escalón por encima. Es una apisonadora capaz de absorber cualquier terreno y de hacerlo complicado fácil. Exclusivo, potente y ágil, el nuevo Ranch Rover cumple como berlina de representación, como SUV y como todoterreno extremo. Un coche de vanguardia que ya se puede comprar en España.